Presidente, buenas tardes, honorable miembro del bufé directivo, honorable diputados y diputadas de este Congreso, dándole la gracia una vez más a Dios que nos permite compartir una jornada más de trabajo. Este es un tratado que, así como lo establece su informe y esa lectura, ese informe se bata por sí solo, pero hay que resaltar que este tratado se embarca en los acuerdos internacionales que está firmando y que viene firmando la República Dominicana como miembro de la comunidad internacional y que nos están puntualizando como un país pionero en materia aeroportuaria. Recordar que ya nosotros hemos rubricado un acuerdo de cielo abierto con los Estados Unidos y que va a seguir trayendo la inversión en materia aeroportuaria a la República Dominicana aprovechando el excelente clima de inversión en materia aeroportuaria que goza nuestro país, así como garantizar la seguridad aeroportuaria en todos los aspectos relacionados con nave, carga y pasajero. También puntualizar que este es un acuerdo que ya viene del Poder Ejecutivo, que fue firmado por el Poder Ejecutivo, que fue aprobado en el Senado, que según una resolución del Tribunal Constitucional es conforme a los acuerdos y los tratados internacionales y conforme a la Constitución de la República Dominicana. Una vez apoderada la Comisión de Relaciones y Cooperación Internacional y viendo que dicho acuerdo tiene como objeto principal precisamente seguir fortaleciendo la relación internacional en materia de transporte aéreo y ver las virtudes que tiene dicho tratado, entonces nosotros procedimos a dar un informe favorable y también estamos pidiéndole a los miembros de este Congreso que demos un informe favorable porque esto es lo que va a traer más oportunidades, más inversiones, se van a crear espacios de trabajo y sobre todo se va a garantizar la seguridad de transporte aéreo para la República Dominicana. En definitiva, esto es un acuerdo que viene a fortalecer las buenas relaciones entre la República Dominicana y Guatemala y nosotros pedimos un informe favorable y también un voto favorable de los honorables miembros de la Cámara de Diputados. Gracias, diputado Arsena.